Buen día, mi nombre es Luis Miguel Posaja, soy ingeniero mecánico de profesión. Estoy en la institución Corporación Indoamericana hace unos 17 años, dictando diferentes cátedras. En el día de hoy vamos a ver el equipo para el proceso MIG. Recordemos que el proceso MIG traduce metal en gas inerte. Este proceso es un sistema de soldadura en el cual utilizamos un gas inerte para que la soldadura no nos quede contaminada. Dentro de esta soldadura vamos a tener una fuente de poder, donde esa fuente de poder primero debemos identificar cómo debemos conectarla en el suministro de energía eléctrica. Esa acometida eléctrica debemos verificar inicialmente si es monofásica, bifásica o trifásica. Y ya en la parte de seguridad industrial tenemos que verificar que siempre todas las conexiones estén aterrizadas con polo a tierra. Lo segundo que debemos verificar dentro del equipo es la plaqueta de conexión del equipo y el ciclo de trabajo en el cual se maneja este equipo. En la plaqueta de conexión, pues básicamente nos dice si la podemos conectar a monofásica, que sería 110, bifásica si fuera 220 y trifásica, pues tres líneas vivas a 220. Y también cuando hablamos del ciclo de trabajo, recordemos que el ciclo de trabajo es un sistema de medición de la capacidad del equipo y de la cantidad de amperaje que nos genera en función del tiempo. Ese tiempo está basado en 10 minutos para determinar el ciclo de trabajo en un equipo. Eso quiere decir que si tengo un equipo del 30%, podemos soldar tres minutos seguidos y debemos parar el equipo para que el equipo se refrigere y descanse. Lo siguiente que debemos saber son los controles de operación del equipo. En el equipo podemos tener básicamente dos controles principales, que es el que me regula el amperaje, este amperaje se determina dependiendo del diámetro del electrodo, y segundo, la velocidad de salida del electrodo. Esta velocidad de salida del electrodo se controla dentro del equipo con un potenciómetro del cual aumenta o disminuye la velocidad de salida de este. Adicionalmente, otro elemento que es muy importante es verificar la conexión a masa. Esta conexión a masa, en algunos equipos tenemos dos opciones. Tenemos conexión directa o desde la masa podemos variar la polaridad del equipo, que más adelante vamos a explicar cómo se debe realizar este cambio para identificar el cambio de la polaridad en el equipo. Y por último, algunos equipos también traen un control de temperatura, en el cual cuando el equipo llegue a cierta temperatura, el equipo se apaga automáticamente hasta que este se refrigere por sí mismo. Dentro de las partes del equipo, internamente, pues tenemos el alimentador del electrodo. Este alimentador cuenta con un rollo, y este rollo del electrodo puede ser para aleaciones ferrosas, puede ser para aleaciones de aluminio, o puede ser de otras aleaciones como el acero inoxidable. El elemento cuenta con un motor de arrastre, y este motor de arrastre, pues tiene básicamente dos rodillos. Estos rodillos cumplen la función de darle presión al alambre, y el motor va arrastrando el alambre hasta la punta de la antorcha. Otra parte del equipo es la conexión dependiendo de su polaridad. Cuando tengo equipos AC, no requiero cambiar la polaridad, pero cuando tengo equipos DC, necesariamente tengo que identificar, dependiendo del alambre y el material base, qué tipo de polaridad vamos a trabajar. Por eso, en la diapositiva, si ustedes ven, está identificada con un signo más y un signo menos, dependiendo de la polaridad que se va a conectar. El kit de arrastre es un subconjunto del alimentador. Aquí vamos a ver, el elemento está como constituido por un rollo motriz, constituido por un rollo loco, y un sistema de presión para el alambre. A veces, cuando el rollo está muy pesado, yo requiero darle más arrastre o presión al sistema motriz, y para eso vamos a tener un regulador de presión. También dentro del equipo, necesitamos un sistema de alimentación de gas. Recordémonos que el gas, en este caso, puede ser de dos tipos. El gas puede ser activo o puede ser un gas pasivo. El gas activo es el que reacciona con la soldadura, como ejemplo de esto, digámoslo así, sería el bióxido de carbono, o sea, el CO2, donde en las aleaciones ferrosas, este carbón que queda libre después de salir el gas, también se integra en la soldadura, y al integrarse en la soldadura, pues va a endurecer la superficie. Y cuando tengo gases pasivos, específicamente el helio y el argón, estos gases solamente cumplen la función de crear una atmósfera controlada para disminuir los riesgos de oxidación y de corrosión en la superficie. El sistema de alimentación de gas, pues está compuesto por un cilindro. Este cilindro de gas es fabricado en un metal muy dúctil, pero de gran resistencia mecánica, y siempre debe ir identificado por colores. Ya en la parte de seguridad industrial se maneja una tabla de colores, donde nos identifican los diferentes colores. En Colombia, por ejemplo, para el cilindro marcado con color gris, generalmente vamos a trabajar o el CO2, helio o argón. Cuando son gases combustibles, siempre el cilindro viene identificado con color rojo. Cuando es el oxígeno, pues el cilindro viene identificado de color verde. Y así sucesivamente, por seguridad, todos los cilindros deben estar identificados con un color. También este cilindro cuenta con una válvula de control. Esta válvula de control está diseñada para que solamente se conecte a un regulador que corresponda al tipo de gas que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que las conexiones vienen normalizadas, y esas conexiones, por ejemplo, en el caso del CO2, es una rosca que es macho, rosca derecha, pero su acople es plano. En el caso del oxígeno, también es macho, rosca derecha, pero su conexión es cónica. Esto nos garantiza que no vayamos a mezclar gases, porque en algunos casos estos gases se pueden reaccionar, y al reaccionar se puede formar una mezcla que puede ser explosiva o que puede ser corrosiva, y eso es lo que se debe evitar. En este sistema también tenemos un manómetro o un regulador. Este regulador se denomina flujómetro. ¿Y por qué lo denominamos flujómetro? Porque él maneja presión constante, pero un flujo variable. Recordemos que el flujo lo manejamos en litros por minuto, y al manejar esto en litros por minuto, pues sencillamente si quiero enfriar más la pieza o la soldadura que se está realizando, le vamos a colocar más gas, y si quiero disminuir el calentamiento o economizar en gas, y si no es muy representativo la temperatura, pues puedo disminuir el flujo del gas. Este flujómetro cuenta con la mirilla, que básicamente puede ser un manómetro o como un tubo de ensayo, como una esfera adentro. Si el volumen de gas es alto, pues la esferita va a subir más, o el indicador o la aguja va a subir. También tenemos un manómetro que nos indica la presión que hay dentro del cilindro. Por último tenemos un acople dependiendo del tipo de gas para conectarlo al cilindro. Y por último una conexión a la manguera, que también viene normalizada. Esa conexión puede ser macho-rosca derecha o puede ser macho-rosca izquierda. Ya en la parte final, pues vamos a encontrar la antorcha. La antorcha cuenta con un mecanismo de obturación o un switch. Cuando yo obturo ese switch o ese elemento, lo que estamos haciendo es que al oprimir el switch, lo que hace el equipo es encender el alimentador, abre una electroválvula para suministrar el gas y abre un contactor para darle flujo de corriente al final de la antorcha para energizar el alambre o el electrodo de aporte. La antorcha en la punta cuenta con una boquilla. Esta boquilla debe ser dependiendo del diámetro del alambre, o sea que hay que estarla cambiando dependiendo del alambre que vayamos a utilizar. Y por último, la boquilla también cuenta con unas perforaciones en las cuales nos da la salida del gas para que este gas salga y refrigere la pieza. Y la masa, siempre recordemos que la vamos a colocar en la pieza base o en un elemento donde cierra el circuito eléctrico. Este circuito eléctrico, pues la idea es que no se recaliente, entonces siempre debemos verificar que la masa está en buen estado. Ya para finalizar, entendamos que el proceso MIG es un proceso que utiliza un gas y un electrodo que es fusible. Más adelante vamos a ver otro proceso como el TIC que cumple las mismas funciones, sino que ya no suministramos el electrodo por medios mecánicos, sino que se realiza en forma externa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. MIG 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 MIG